Tras la conferencia de prensa por un medio de un comunicado del Partido de Cambio Democrático, se da una pronunciación en contra del acontecimiento con el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Eso fue en conferencia de prensa. Ainar Valdés estuvo allí y nos tiene los detalles. Como un absurdo e inaceptable ha sido calificado lo acontecido en la Fiscalía Anticorrupción en contra del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Así lo dejó saber un comunicado emitido por la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático. La medida de detención preventiva solo debe utilizarse como recurso y con fines estrictamente cautelares definidos en la ley. Resulta claro que ninguno de los presupuestos exigidos por la ley se cumplen en el caso de José Raúl Mulino, pues no existe peligro de fuga o desatención del proceso. Es un hecho conocido que regresó al país para atender la orden de indagatoria. Se presentó por sus propios medios a la Fiscalía y asumió su defensa. Para el vocero de este colectivo político, la acción contra el exministro de Seguridad es una clara evidencia de la supuesta justicia selectiva y la persecución política orquestada por el actual gobierno. Queremos enviar como partido, como lo dice el comunicado, un mensaje claro al gobierno del presidente Juan Carlos Varela. No hay persecución política que pueda esconder la obra y el legado que Ricardo Martinelli Berrocal y quienes trabajaron en esa administración hicieron en favor del pueblo panameño. Pero lo más importante, no hay persecución política que logre silenciar a un partido que está decidido a luchar de la mano del pueblo panameño. La detención arbitraria, ilegal, inmoral de nuestro dirigente José Raúl Molino es otro eslabón en la cadena de arbitrariedades que el presidente Varela porque no hay otro responsable. El presidente Varela ejecuta bajo la herramienta del Ministerio Público que preside la procuradora perseguidora Kenia Isolda Porcel. Ante estas situaciones, el cambio democrático hace un llamado a reflexión y repudia las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual convocaron a una marcha para este jueves 29 de octubre hasta la Presidencia de la República para exigir respeto al Estado de Derecho. Einar Valdés López, Next Noticias.